Y gracias, gracias a todos de nuevo. Gracias a todo el Señor. Se han manifestado a mí a través de ustedes. Muchas gracias. Y para pagar esos dones, nosotros ahora los vamos a bendecir a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la bendición de nosotros y ustedes y permanecerán para siempre. Gracias a todos. Vayamos en paz a la compañía. Gracias. Y yo entonaré un himno en tu nombre, en ti yo te alegraré.